Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, amigos de YouTube. En el día de hoy les vengo a traer un nuevo video, y este es un gameplay, ya tenemos que hablar de lo que pasa y las historias de terror y todo eso, y vamos a enfocarnos en los gameplays. Ya como algunos deben saber, o ya saben, estamos en octubre del mes de Halloween, y todo esto de la muerte, entonces decidí hacer un gameplay, y a ver si ustedes me recomiendan uno. Decidí empezar con Nenditubis, nunca he visto, nunca he jugado a este juego, es muy extraño me habían dicho, dice que se parece a Slendermite, pero es diferente, ¿no? Y bueno, ya que vamos a jugarlo. Y bueno, si creen que esto como niña, bueno, hay algunas personas que se los prometí, un saludo a Andrea, un saludo a Luzana, que me dijeron que iban a estar muy atentas cuando esté como niña, así que sigan esperando, nenas, que eso no sucederá. Empecemos con esto. Bueno, hay tres opciones, de día, en tarde y noche. Vamos a darle de día a ver qué. Vamos a darle de noche, ya que ustedes creen que yo soy una nena, vamos a darle de noche a ver qué tal. ¡Colecciona 10 TUBIPAPILLAS! No sé si ustedes habían visto los Teletubbies antes, yo era un fanático, bueno no es que era un fanático. Yo siempre le dije a mis hermanas, que no. Todo esto de los Teletubbies, esto me da muy mal spin. y ahora recordarme como era la tuya hay mira creo que hay uno iba a decir así como son las tuvi papilla porque vamos que tengo años y no significa que este viejo de cómo eran las tuvi papilla pero a la papa entonces ya comenzamos y a ver si sale un espectro que como yo dije no voy a quitar como niña pero quisiera verme cara a cara con un espectro de que tal ya que muchos me dijeron que este juego era muy terrorífico y que jugarlo de noche por ejemplo son apenas las nueve de la noche si ustedes escuchan unas voces porque por aquí están rezando son apenas las nueve de la noche y estoy de noche voy andando caminando el suelo el cielo lo único que veo es oscuridad y bajando bueno no es que yo cante muy bien pero al menos hay que dramatizar al menos el momento que esto es muy tétrico este ambiente ahí miren qué es esto bueno vamos para allá el cielo es muy extraño se parece a el cielo de The Hunger Games entonces esto se trata este juego el juego es una ladilla aquí no hay nada aquí no hay nada aquí no hay nada ahí miren una playita bueno así como decía ver grills que mientras hay agua hay vida entonces vamos a ver qué hay por aquí qué es eso o por dios what the fuck ah ah o sea que de paso que ese es landy tubis significa que también matan se matan entre sí concha pero que caníbales vale que la juventud hoy en día está de un mal horrible oigan de verdad tu juego demasiado aburrido a ver si sale algo que lo único interesante que yo veo son los árboles no los árboles porque miren uno está pelado y el otro está lleno a ver si sale algo ok que fue eso qué fue eso no me estén asustando así concha le vale o sea no es que esté asustado sino que es muy es muy extraño o sea de repente te sale así obviamente que los reflejos vale o sea yo toda mi vida he jugado videojuegos y los reflejos vale o sea que hay que que venía para descargarse de la nada es muy muy raro muy bien oigan este este mapa es este mapa es externo es cuándo va a salir lo interesante hombre hay miren una tuipapilla si es una tuipapilla lo hicimos lo hicimos oigan no cree que este es un punto paso un punto y clave o sea entramos una cruz a una cueva y no hay salida o sea hay que mirar para atrás hay corre aaaah las muas verditas la herta madre aaaah Dios mio aaaah corre aaaah las muas verditas la herta madre aaaah 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 es realmente algo raro es que ya yo lo yo lo tengo hará aaaah aaaaaah aaaah aaaah dah aaaah aaaah entonces es ello disperso es lo de que te pasa Fue algo muy estúpido O sea, y de eso se trata el juego O sea, te va a salir, ¿cómo que se llama? Tinky Winky El bicho ese raro que es morado Que hay todo raro Te va a salir siempre bueno Pero vamos a llegar al fin del juego Vamos a vencer a este loco Y vamos a recolectar las 10 subipapillas Pero, ¿ustedes vieron cómo salió esa broma? O sea Sí, como Y de repente se teletransportaba No sé Oigan, yo grité Y por aquí están trazando No hay nada ¡Ay, miren! Otra subipapilla Ajá Llevamos 4 subipapillas A ver que sale más adelante A ver Qué interesante Mientras que unas señoras están por allá rezando Yo estoy por aquí Jugando un juego más ladilloso Que trata de hacer una copia de Slender Una copia de los teletubbies Un tío que tuvo un problema psicológico con los teletubbies Y, bueno, quiso hacer un juego hasta el tulip Y, bueno, quiso hacer un juego hasta el tulip Ajá, y ahora Si me van a recomendar un juego Que sea un juego Ah, con que este era el túnel secreto Debería ser detective, ¿no? Si me van a recomendar un juego Que ese es un juego interesante Esta broma no es interesante Nada ¿Ves? ¿Qué son estos gráficos? ¿Qué son estos gráficos? ¿Este es tu gráfico? Esto fue un gajo Un estúpido Que tuvo un trauma con los teletubbies Y quiso hacer un juego así Y, bueno, yo quiero hacer un juego Con unos pésimos gráficos Que de miedo Esto no es nada Esto es una porquería ¡Gracias!